¿Qué es la peluquera solidaria? Las personas no tienen recursos para ir a la peluquería porque como está la situación económica y bueno, nos pareció importante destacar esta importante labor. El corte de pelo no solamente en niños sino en adultos, en las nenas, tengo entendido también ayudan en la conexión, en el tema de erradicar la pediculosis. Así es, realizan tratamiento, realizan también el tema de capacitación, enseñan a las madres el tema de erradicación de la pediculosis. Y bueno, qué tratamiento seguí, bueno, felicitar a este grupo de peluquera solidaria y a Nueva Juárez por la honorable labor que realizan.